¿Qué tal lo conseguirías si yo fuera el dueño de tu corazón? Por solo un día, si nos gana la alegría, yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? Podrías ver entre él y yo quién ganaría Mi condición me enamoré precisamente de una chica que hoy está acabada Y no tenerte me hace daño, seríamos la pareja del año cuando te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es día Y mis amigos lo sacan y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría Pero no hay ni que decirlo, si nos juntamos seríamos la pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo, navajas, los vestir Bota muy los videos en medio por reproducir Te lo decían, yo los ignoraba Se lo hacía y a los ojos las miraba Yo nunca creía que el amor se haga Mi condición me enamoré precisamente de una chica que no es día Y no tenerte me hace daño, seríamos la pareja del año cuando te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que venía Y mis amigos lo sabían y a mí todo el mundo me decía que pasaría Esa mini depresión de ver una foto tu y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente, el tente, como dice la canción Que no te impresiona nadie por robarse un corazón Sufriendo y hablando de pena, que no vea mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Te vuelve la mala nuestra novela Que no vea mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Se quita la vida y me quedo a capela Mi condición me enamoré precisamente de una chica que venía Y mis amigos lo sabían y a mí todo el mundo me decía que pasaría Y ya me deja mirar Yo tengo otra melodía Es lo que resulta a mí Maldita monotonía Culpa tuya, culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Yo aprendí a no ser mía Solo queda ser sincera Yo te quiero todavía Entre tanta gente yo te vi llegar Ahora les quiero meses saludar Te dije mi nombre y no sé Tuve el segundo y yo el 23 Y empecé mis planes para vernos otra vez Y si pudiéramos hacerte Que estando juntos ya no hay nada contante Y que a pesar de la distancia te voy a pedir Solo tienes que saber que yo quisiera quedarte Y aunque no debo solo quiero llamarte Que repitamos las historias una y otra vez No sé No sé cómo te pido Que te enamores Cuando al final no voy a estar Cuando tú y yo Cómo te pido Que te ilusiones Y recortar nuestra distancia con canciones Cómo te pido Si acercas no voy a estar Cuando de ti me enamoré Recuerdo todo lo que te gustaba Y tu camisa que llega a los pies Esa carita cuando te he cantado por primera vez Vamos a Argentina Como te amane mi mano En la noche no siento frío Sin ti las horas se pasan Pero podrías vacío Como el mar media a las horas Tú sabes que ya las horas Y yo te extraño y te extraño Pero te llamo y lo río Como te quiero y te quiero Pero este amor ya no es mío Se me pido que mi boca Cuando se gusta la río Como quisiera quedarme Pero ahora no estás conmigo Sé que la vida se pasa Pero no pasa contigo Cómo te pido Que te enamores Cuando al final no voy a estar Cuando tú llores Cómo te pido Que te ilusiones Y recortar nuestra distancia con canciones Cómo te pido si aquí te lo voy a estar Cuando a ti me enamoré Cuando a ti me enamoré Y aunque yo esté en otra parte Sé más feliz porque yo pude encontrarte Y aunque no tenga la certeza de verte Si estudias en canción Recuérdame No te pido que 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 no Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaba Sé que sientes mariposa, yo también sentí sudada Déjame robarte un beso que te enamores y no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaba Sé que sientes mariposa, yo también sentí sudada Déjame robarte un beso que te enamores y no te vayas Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción Déjame que por un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón, déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaba Sé que sientes mariposa, yo también sentí sudada Déjame robarte un beso que te enamores y no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaba Sé que sientes mariposa, yo también sentí sudada Déjame robarte un beso que te enamores y no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaba Sé que sientes mariposa, yo también sentí sudada Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Sé que sientes mariposa, yo también sentí sudada Sé que sientes mariposa, yo también sentí sudada Déjame robarte un beso que te enamores y no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaba Sé que sientes mariposa, yo también sentí sudada Déjame robarte un beso que te enamores Sebastián Yatra Y tú no te vayas Debo confesar, ahora estoy buscando algo más Una razón para volverme a enamorar Puede que seas tú Quiero una chica Quiero una chica ¡Poncata! Quiero una ya El amor de mi vida Una que pueda amar Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa más ¡Suscríbete al canal! 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 Ya dije lo que estaba por decirte, ya no mueres más Entiendo que ahora estás mejor Sin mí Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gustó, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando el que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amo, no te voy a creer Me dices que me crees y no puedes verte Me dejas separeando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor no mueras No me digas que de amor no mueras Vives bailando reggaeton Y no te importa para nada lo que siente el corazón Solo te importa el pantalón Y se te nota desde lejos tu maléfica intención Y mirar no es tan fácil Enamorarme nunca fue tan fácil Cuando estás cerca de mí no es fácil Solo por ti Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que no crees Y no puedes seguir Me dejas de manera no soy triste mujer Que por ti si no quieres nada Si no quieres saber España Solo por ti No importa lo que tú me quieras Tú me dices que no es cierto Yo todavía no escucho Tú me dices que no eres igual Tú me dices que no te uso No te acerques así Yo todavía no tengo que 3 Que no quieres anymore Tú me dices que no eres igual Tú me dices que no te voy a creer No te voy a creer Dans mi round Traicionera Mentirosa Traicionera Mentirosa No importa que el amor se muera Y madrugadas llenas de hambre siguen andando Y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando Navegando un mundo que cambia y sigue cambiando Dos oruguitas paran el viento Mientras se abrazan con sentimiento Siguen creciendo No saben cuándo Buscar algún rincón El tiempo sigue cambiando Inseparables son El tiempo sigue cambiando Ay oruguitas No se aguanten más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás Vienen milagros Vienen grisalidas Hay que partir Y construir su propio futuro No sé No sé No sé No sé Más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! AudioJungle 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 ¡Suscríbete al canal!